hola amigos bienvenidos a un vídeo más del pájaro picón para nuestro canal de youtube gracias a todos los que ya se suscribieron al canal que están pendientes de nuestros vídeos comentando dándole like gracias porque eso nos ayuda mucho a crecer este es un nuevo proyecto que comenzamos no hace mucho y ahí vamos pasito a pasito creciendo y esa es una motivación para seguir trayéndoles información que hasta donde yo sé es la verdad a veces tengo información y prefiero esperarme hasta tener un poco más de seguridad para traerles la información de verdad no fake news no humo tratamos de traerles información de verdad y ahora precisamente por eso es que quiero hacer este vídeo qué está pasando con natan ordaz y qué está pasando con el chele eric zabaleta bueno les cuento que todo eso está relacionado con el partido el salvador guatemala que se hará este sábado a las 7 pm este sábado juega el salvador contra guatemala la selecta está de visita aquí en los ángeles el día de ahora el que se robó el show en el entreno de la selecta fue eric zabaleta hay muchas preguntas sobre eric zabaleta qué fue lo que pasó va a regresar eric zabaleta a la selecta en pocas palabras las la respuesta más simple es no entrenó eric zabaleta con la selecta tampoco fue eric zabaleta a visitar a la selecta durante el entreno sí y eso es lo que les vengo a contar que si hubo una visita de eric zabaleta eric zabaleta juega para los ángeles galaxy este es el contexto de todo lo que pasó esta mañana la selecta fue a entrenar a una de las canchas afuera del estadio del galaxy ellos tienen muchas canchas donde entrenan en una de esas canchas estaba entrenando el galaxy en otra estaba entrenando la selecta entonces terminó el entreno del galaxy y eric zabaleta decidió ir a visitar a la selecta sin embargo y aquí viene algo quizás desafortunado es que la selecta estaba a medio entreno cuando llegó eric zabaleta se comunicó con alguien del staff de la selección y le comunicaron al técnico de tónica y esto es de muy buena fuente no les puedo decir exactamente quién pero es una muy buena fuente la que me contó todo esto y el técnico dijo no puedo parar el entreno porque aquí está eric zabaleta entonces eric zabaleta venía porque acababa de terminar su entreno con galaxy sudado cansado y en un carrito de golf llegó a ver a saludar a las selectas pero lastimosamente y es ese no encuentro otra palabra para describir esto el timing no fue el mejor es algo desafortunado o sea no tiene nada malo no la decisión de don y gael no pudo no podía parar un entreno donde ya las canchas ya estaba ya estaba designada para que entrenara la selecta por un tiempo determinado y parar el entreno para para saludar a eric zabaleta dijo no no es sería una falta de respeto para todos los demás jugadores que ya están aquí conmigo entrenando entonces eric saludó algunos aficionados que estaban allá afuera de esta cancha en el entreno y se retiró entonces lastimosamente no no hubo contacto de eric zabaleta con doniga o con la el resto de la selección de la selecta no entrenó con la selección llegó a visitarlos simplemente que estaban a medio entreno entonces hasta ahí llegó todo pero si algo positivo de todo esto que me llama la atención es que eric zabaleta se tomó el tiempo de ir a visitar a la selecta lastimosamente como les digo no se pudo dar ese contacto pero es una buena señal no sé si lo hizo por cortesía por decir ellos están aquí en mi estadio los voy a ir a saludar que puede ser normal o si le quedó a lo mejor lo está volviendo a pensar de querer regresar no quiero levantar falsas expectativas pero bueno este me parece me parece genial que él haya ido hoy y se ha tomado el tiempo de ir a querer saludar a la selección y en el tema nathan ordas que está pasando con nathan hace un par de semanas 66 una huya de que nathan ya le había dado el sí a la selecta y esto también está relacionado con el tema los ángeles la selecta en los ángeles porque nathan ordas juega para los ángeles fútbol club para él y así entonces hace poco esta semana hubo un meet and greet con nathan ordas un amigo muy cercano salvadoreño fue a este miren miren grit a tomarse foto con ordas y le hizo la pregunta y vas a jugar con la selecta el sábado para el partido contra guatemala y le dijeron pues yo hubiera ido pero no me convocaron esa fue la respuesta que le dio nathan ordas pero si él sabía que iba a haber partido pero dijo no no me convoco a nadie si hay interés de nathan ordas de jugar con la selecta por cierto ahí anoche tuve una plática con el profe doniga y le hice la misma pregunta que si nathan es cierto que nathan va a jugar con la selecta que él es ya le dio el sí a la selección y me dijo de que sí que nathan ordas está dispuesto a jugar con la selecta pero hay un problema con el pasaporte y por eso es que nathan no puede jugar este partido contra guatemala no pudo ser convocado porque me preguntaba alguien si jugó contra bonaire y ese partido lo convocaron y para este partido contra guatemala no se puede la respuesta es muy sencilla bonaire no está afiliada a la fifa entonces podía jugar el salvador con cualquier jugador no obviamente no cualquiera pero ustedes saben a lo que me refiero en este caso ordas si podía jugar porque no era un partido oficial era amistoso pero no era ni siquiera un amistoso fifa en cambio el partido contra guatemala si es entre dos selecciones que son selecciones afiliadas a la fifa entonces aquí no puede jugar un futbolista para la selecta si no tiene el pasaporte salvadoreño y le preguntaba al profe doniga entonces por qué no saca el pasaporte nathan este si es que quiere jugar si alguien quisiera jugar con la selecta pudiera ir a sacar el pasaporte rápido y si el tema y yo creo que ya lo habíamos hablado en otro vídeo es un poquito complicado porque tiene que ver con los documentos de su mamá que al parecer hay un hay diferencias en los apellidos entonces no 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 le quisieron dar el pasaporte salvadoreño a nathan por unos problemas con los documentos de la mamá entonces no es algo así tan fácil de resolver no sé exactamente más detalles de si es algo que se puede solucionar rápido o no parece que no es tan sencillo como como pensamos pero entonces ya no es tanto como que nathan nos dijo que no que no quiere jugar simplemente que no tiene el pasaporte y por eso no puede ser convocado en todo caso pienso que hay un buen grupo para que la selecta pueda hacer un buen partido a guatemala este sábado en el estadio del galaxy ahí vamos a estar no espero los verlos por allá todos los que viven en el área de los ángeles ahí estaremos apoyando a la selección va a haber muy muy buen ambiente ya se vendieron más de 13 mil boletos así que no quizás no sea lleno hasta hasta el techo del estadio este en el estadio del galaxy donde se va a jugar el partido el sábado pero sí creo que va a haber muy buen ambiente tanto de salvadoreños como de chapines es ya un clásico centroamericano y yo le tengo mucha fe a steven vásquez pienso que él no va a dar el triunfo aquí queda grabado ahí nos vemos a todos ustedes como digo espero en un futuro ver a nathan espero que se resuelva este problema del pasaporte pero eran dos preguntas claves que quería contestarles a todos ustedes y de muy buena fuente así que hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy muchas gracias como les recuerdo por favor ayúdennos suscribiéndose a nuestro canal del pájaro pico